Andrés Manuel López Obrador ya difunde spots por su quinto informe de gobierno, donde destaca temas como la reducción del desempleo, el fortalecimiento de la economía y los programas sociales. El presidente rendirá su quinto informe el próximo 1 de septiembre en Campeche, previo a un recorrido de supervisión en el Tren Maya. Estados Unidos anuncia la desclasificación de archivos relacionados al golpe de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. El Departamento de Estado hace público parte de los informes diarios del presidente Richard Nixon relacionados con Chile del 8 y 11 de septiembre de 1973. España se queda sin selección nacional femenil. Ante la negativa de Luis Rubiales a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, las 23 campeonas del mundo y otras 58 futbolistas renuncian a cualquier convocatoria de la Furia Roja en apoyo a su compañera Jennifer Hermoso. Liam Payne, exintegrante de One Direction, es hospitalizado por una infección renal y pospone su gira por Latinoamérica. A través de un video, el británico ofrece una disculpa a sus fans, a quienes garantiza el reembolso de sus entradas. El británico se presentaría en México el 12 de septiembre.